... Pues voy a presentar mi proyecto Cantando a las poetas del 27... ...donde he musicalizado poemas de poetas mujeres... ...de la generación literaria consabida del 27... ...pero siempre oímos los mismos nombres masculinos... ...que son todos ellos estupendos... ...pero bueno, yo quiero dar oportunidad de que la gente conozca... ...la generación femenina que estuvo, que está... ...y que no, bueno, por circunstancias históricas no figura en libros de texto... ...y que no tuvo justamente el lugar que debería ocupar en la historia... ...y sobre todo en la historia de la literatura española. En este disco hay ocho poetas del 27... ...aunque, bueno, el disco tiene diez poemas... ...me costó mucho elegirlas porque me he dejado bastantes fuera... ...hay muchas más de las que canto... ...lo que pasa que, bueno, por una cuestión también de tiempo y del proyecto... ...canto a Josefina Romo Arregui... ...canto a Concha Méndez, a Elizabeth Mulder... ...y lo que le ocurre a Elizabeth fue que, fijaos, en los años 20... ...pero estas cosas seguían pasando... ...a ella le obliga a su familia a casarse con un hombre del que ella no estaba enamorada... ...y inmediatamente en su siguiente libro, en su siguiente poemario... ...aparece la voz dramática de la poeta. Todo rojo el camino, todo rojo el sendero a seguir... ...y el día a vivir... ...y rojo el mundo entero... ...rojo de amor y de dolor y de horror... ...en este vasto incendio... ...verás a flama carbuncló... ...que todo centellante apareció... ...en esa luminaria... ...que habría de ser yo... ...alma furtiva y temeraria... ...que habría de ser yo... ...pues es que todas ellas además son... ...son muy cracks... ...son mujeres... ...eran tremendamente brillantes en sus carreras... ...además de que bueno... ...muchas de ellas... ...pues fueron madres... ...y tuvieron también que hacerse cargo de... ...de sus familias... ...muy valientes... ...mujeres... ...perseguidoras de sus sueños... ...con ganas de... ...de... ...bueno de ser independientes... ...de poder... ...de poder dar rienda suelta a su lado creativo... ...¿no?... ...y a su expresividad... ...y... ...y bueno... ...sobre todo... ...también esa sensibilidad, ¿no?... ...eh... ...sí... ...para mí poderlas cantar... ...es aprender todos los días... ...un poquito de ellas... ...quiero... ...besarte... ...la risa... ...y sus notas... ...cristalinas... ...colgándome... ...de los labios... ...parecerán... ...campanillas... Cuando leía estos poemas... ...que estamos siempre acostumbrados... ...a conocer el punto de vista masculino... ...que está muy bien... ...pero yo... ...me empeñaba en preguntarme... ...por qué nos han... ...nos han quitado... ...cómo pensaba... ...y cómo sentía... ...la otra mitad del mundo, ¿no?... ...porque para mí... ...la poesía no... ...no tiene género... ...eh... ...y me parece absurdo... ...que por el hecho... ...que la escriba un hombre... ...una mujer... ...digas esto vale... ...y esto no vale... Concha Méndez... ...se casa con un poeta... ...también del 27... ...con Manuel Alto Laguirre... ...y juntos fundan... ...la imprenta Verónica... ...que es una imprenta... ...muy famosa... ...en los años 20... ...porque imprime... ...muchos de los trabajos... ...de su generación... ...cuando estalla la guerra civil... ...deciden exiliarse... ...primero se van a Cuba... ...y Concha... ...ni corta ni perezosa... ...vende libros por las casas... ...para poder vivir... ...y terminan en México... ...de hecho Concha... ...murió en México... ...y está enterrada... ...en Coyoacán... ...en ese barrio precioso... ...en el cementerio... ...de los... ...personajes... ...ilustres, ¿no?... ...tantos españoles... ...fueron para allá... ...en el exilio... ...en México... ...y bueno... ...yo me quedo con uno de sus poemas... ...del primer poemario... ...se llama Surtidores... ...es del año 26... ...y es un poema muy cortito... ...son apenas cuatro versos... ...pero a mí me encantan... ...porque funden... ...en cuatro versos... ...la pasión de Concha... ...por el mar... ...por el agua... ...por nadar... ...y por la poesía... ...de hecho el poema se llama... ...Nadador... ...Mis brazos... ...los remos... ...la quilla mi cuerpo... ...timón... ...mi pensamiento... ...si fuera sirena... ...mis cantos... ...serían mis versos... ...música... ...empecé a leerlas... ...e investigar sobre sus vidas... ...y yo dije... ...bueno... ...me autoimpuse la premisa... ...de que cuando... ...cuando me enamorase de un poema... ...prácticamente a la primera lectura... ...pues intentar... ...eh... ...ponerle música... ...bien fuera por la temática... ...eh... ...por los tipos de versos... ...por la musicalidad... ...que tuviera... ...el poema internamente... ...eh... ...bueno... ...así fue como... ...eh... ...con grabadora en mano... ...me ponía a leer los poemas... ...en voz alta... ...y después a improvisar melodías... ...fue un trabajo... ...que lo hice muy... ...muy... ...sola... ...buscando... ...que el verso... ...que la... ...la idea... ...que los... ...los sentimientos del verso... ...fueran un poco... ...los que condujeran la música... ...¿no?... ...hacia dónde tenía que ir... ...esa música... ...que les acompañara... ...pero Margarita leyó seguro... ...el romancero gitano... ...de Lorca... ...que publica... ...cuatro años antes... ...en el 28... ...Lorca... ...y además... ...ese romance... ...en octámbulo... ...del verde que te quiero ver... ...de verde viento... ...verde ramas... ...porque este romance de Margarita... ...se llama... ...Por la verde verde oliva... ...y también cuenta una historia... ...muy andaluza... ...muy pasional... ...cuenta la historia de... ...la muerte... ...que se encarna... ...en unos ojos negros... ...porque se enamora de una mujer... ...y como no es correspondido... ...se la lleva... ...por la verde verde oliva... ...y el verde verde limón... ...la sombra color cuchillo... ...que da el arco de una puerta... ...cobijaba una mujer... ...en largas horas de espera... ...y el cielo es azul añil... ...de pincelada violenta... ...y mientras la calde en el patio... ...de blancura reverbera... ...la calle arriba y abajo... ...la blanca muerte pasea... ...con la agua daña en el hombro... ...y en la boca una azucena... ...ay... ...por la verde verde oliva... ...y el verde verde limón... ...se acercan los ojos negros... ...con un hechizo de amor... ...por la verde verde oliva... ...y el verde verde limón... ...y llega y abraza con furia... ...a la mujer deseada... ...y le da en el corazón... ...el hielo... ...el hielo de las entrañas... ...loca... ...loca... Gracias por ver el video